Es que aquí en Loma Bonita Oaxaca inició campaña también don Raimundo Rivera va por Nueva Alianza buscando posesionarse de nueva cuenta en la presidencia municipal de Loma Bonita Oaxaca ya que la ley ahora así le da una oportunidad de una segunda vuelta recordemos que don Raimundo está ahora sí que culminaría su periodo de administración municipal pero si la población lo reafirma volverá nuevamente. Vamos a hacer las cosas como las hemos estado haciendo muy bien en Loma Bonita se ha visto el cambio en unos meses en unos no llevamos ni tres años y en estos dos años de feria ustedes bien saben que a pesar de la pandemia hemos hecho muchas cosas buenas por Loma Bonita y lo vamos a seguir haciendo porque esa es la meta que nos hemos propuesto no es nada más repetir porque quiero ser quiero repetir para que los Loma Bonita de verdad haya un cambio verdadero como en alguna ocasión se nos dije y me comprometí a hacerlo ustedes ya las conocen yo quiero seguir haciendo por Loma Bonita muchos cambios muchas cosas en cuanto a educación salud el campo el campo está muy necesitado de que lo apoyemos y lo hemos estado apoyando a pesar de todos los problemas que hemos tenido y muchas cosas que queremos hacer todavía más por Loma Bonita pero más que nada que todos en Loma Bonita salgamos a las calles y nos sientamos seguros como hasta ahorita lo estamos haciendo si se puede vamos a seguir trabajando y los invito a todos y los invito a todos y los invito a todos a que vayamos así como el candidato va a ir casa por casa a visitar a nuestra militancia los invito a que hagamos esto caminar platicar con nuestra gente invitarlos a que el cambio en Loma Bonita se está dando y va a seguir por ese camino vamos a seguir transformando a Loma Bonita los invito a todos a que me acompañen y vamos a estar en el campo metidos totalmente y en comunidades igual que en colonias igual que aquí en el municipio vamos a apoyar porque la verdad es necesario que Loma Bonita siga adelante y siga participando con nosotros así como lo ha venido haciendo así es así es esto es parte de lo que este se vivió en el inicio de actividades en pro de la campaña de don Raimundo Rivera Hernández pero bueno tenemos otras actividades poco a poco las iremos transmitiendo aquí en el programa por lo pronto vamos a agradecer a Ángel Ordaz y a Ricardo Beltrán que estuvieron también en el arranque de campaña de Héctor Pérez Peña candidato de Morena también a la presidencia municipal de Loma Bonita Oaxaca comentarle y decirle que ya se acabaron esos díceres soy el candidato a la presidencia municipal de Loma Bonita Oaxaca y voy por Morena yo me siento contento me siento feliz mis regidores el amigo Oscar Carime mi amiga Nidia Rosalía Lili Ilse este mi profesor de muchos años el profesor Otilio este Juan Lauro y bueno estoy contento con todo mundo con licenciado Ale con Juan Villa con todos con todos y hay personas que se me olvidan su nombre mi amigo el contador Simón que está aquí acompañándome este Lupe bueno 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 pues seguimos adelante porque el ambiente está bastante bueno bastante bueno y nos vamos rápido porque el programa está avanzando y tenemos ahora sí que el tiempo contado porque hay mucha actividad el día de hoy así es que apenas empezaron las campañas a presidente municipal ya habían arrancado las de los candidatos a diputados federales y locales y pues bueno ahora nos vamos nos vamos nos vamos hasta Playa Vicente Playa Vicente Veracruz donde Armando García Reyes inició sus actividades con una caminata y en la tarde con un evento en su tierra en su pueblo natal la Victoria municipio de Playa Vicente Veracruz Nuestro líder máximo que es don Armando García nosotros tenemos que ser el reflejo de cada uno de sus actos don Armando es una persona muy noble es una persona que a pesar de que otros partidos lo han estado atacando él nunca lo va a hacer él es una persona que habla de proyectos no tenemos permitido ni como presidente del partido criticar a ninguno de los otros partidos políticos porque cada uno tiene su ideología política por lo mismo el PRI en Playa Vicente contendemos de manera independiente no vamos en alianza con ningún partido político por la fuerza y el respaldo de don Armando García como se ha dicho aquí muchas veces ya yo no quiero repetir lo que ya dijeron estoy sumamente complacido de ser amigo de Armando García y de ver el cariño que le tiene la gente de su municipio me consta la calidad humana la calidad humana la calidez el arrastre que tiene Armando García porque no es fácil dirigir una asociación ganadera como la de Playa Vicente desde el cual mi presidente de la Unión Ganadera más adelante tardará Playa Vicente en ganadería nada más les quiero comentar es el bastión es el proveedor más grande que tiene el norte de nuestro país y está en Playa Vicente y está en Playa Vicente y la asociación ganadera de Playa Vicente está muy bien dirigida por Armando García un orgullo de estar aquí en la victoria en la tierra donde vio nacer a un gran amigo a un amigo que la verdad nosotros le tenemos mucho respeto mucha confianza por su trabajo y él es mi amigo y compañero en la Unión Ganadera Regional de la zona centro en la directiva del señor Armando García soy un empresario porque ya pasamos las pruebas de calidad y pronto vamos a estar haciendo negocios con gente de España y con gente con chinos que ya han llegado a nuestro pueblo aquí como testigo y contento, gracias, gracias por acompañarme que también es una planilla que no la escogí porque tuviera que darme el dinero por modo de aspirar a servir en el municipio nadie ante los compañeros que están aquí ha dado 20 centavos para que sean partícipes de esta planilla son puras personas que son de comunidades que también tienen el compromiso tienen el compromiso de servir en nuestro municipio esa es la mentalidad, ese es el enfoque que llevamos hacer las cosas bien y que en nuestro municipio también haya otras oportunidades no nada más para las personas que vamos a estar en el municipio quiero agradecer de manera muy especial a todo el equipo de los diferentes partidos de los diferentes candidatos que nos hacen el favor de llegarnos de hacernos llegar el material en este caso en la zona de Playa Vicente agradezco también que nos esté ayudando a cubrir las campañas a nuestro querido amigo Wilfrido Uscanga popularmente conocido y cariñosamente llamado por sus amigos El Pollo, así es que gracias Willy por toda la aportación que nos estás dando para poder mantener informada a toda la opinión pública de esta zona de Playa Vicente Veracruz y también por supuesto agradezco a Francisco Hernández Elvira que nos hizo llegar pues también este material del evento de Don Armando García al terminar su evento Don Armando concedió una entrevista especial para Entorno vamos a verlo Los amigos del programa Entorno nos encontramos aquí recién acaba de concluir el mitin de campaña Don Armando ¿Cómo se siente? Muy contento muy contento con la participación de todo el municipio de Playa Vicente porque llegaron gente de todas las comunidades y la verdad y la verdad estoy muy fortalecido Esta es su tierra la gente se ve que lo quiere la verdad 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 aquí están mis raíces aquí están mis valores está mi familia y pues aquí también están mis campos de trabajo una planilla fortalecida con gente de experiencia pero también con gente joven la verdad así es una planilla que le puse mucho interés con personas representativas de nuestra cabecera municipal y de nuestra comunidad de gente comprometida con el proyecto rumbo a la presidencia municipal de hacer las cosas diferentes de hacer las cosas bien porque siempre he dicho que queremos hacer queremos dejar huella Sergio queremos dejar huella de trabajo huella de servicio y como lo he dicho siempre en la en la fuerza que tenemos de hacer las cosas cuando hay voluntad de hacer las cosas las cosas nos van a salir bien esto apenas está empezando don Armando pero denme por lo menos una idea tendremos un mejor camino entre Playa Vicente y La Victoria por supuesto que sí pues imagínate que yo cuando sacamos las cosechas siempre batallamos mucho con los caminos malos ese es el enfoque que llevo a tener caminos de primera yo pienso que para tener unos caminos de primera para tener unos caminos de primera necesito tener la herramienta necesaria y es lo que voy porque si no tenemos caminos buenos no podemos tener buenos precios en nuestras cosechas muy amables don Armando un mensaje para los Playa Vicentinos pues la verdad quiero quiero decirles con el corazón de corazón a corazón que me apoyen que la verdad llevo muy buenas intenciones de trabajar estoy comprometido y estoy seguro que este proyecto que encabezo voy a hacer las cosas bien serio ese es el compromiso que llevo también de la misma manera con el equipo que está junto a mí amigos del programa Entorno nos encontramos aquí recién acaba de concluir el mitin de campaña don Armando ¿cómo se siente? muy contento muy contento con la participación entorno